Panamericana llegó hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo para conocer el precio del pescado. Nuestro compañero Marlo Rojas se encuentra en el lugar. Marlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el terminal pesquero en Villa María del Triunfo para conocer el precio del pescado, del bonito, del jurel, de la corvina, para poder preparar los ceviches, el escabeche, algún sudado de repente. Y usted debería aprovechar esta temporada porque realmente el precio de los pescados siempre en verano, según los comerciantes, pues está bastante económico. Vamos a conversar con una de las comerciantes para que nos diga Señora, estamos en vivo para 24 horas mediodía. ¿A cuánto está el kilo, por ejemplo, de puré? Por ejemplo, el día de hoy ha bajado los precios de los pescados. Aprovechen de comer bastante pescado, ¿no? Porque ahorita el pollo está elevado y el pescado ha bajado bastante el jurel. Es un jurel, 3 soles al kilo, bastante 3.50. El día de hoy consigue a 2.50, 3 soles el precio. Bonito, sáquenos, por favor, así, bastante fresco y coméntenos, ¿a cuánto está el kilo? Por ejemplo, el día de hoy el bonito salió a 2.50, ha bajado su precio. Porque entra por cantidad, el pescado baja. Y entra por cantidad, baja también el pescado. ¿Cuánto está bajando? Bueno, mira, cada pescado se desempeña. Por ejemplo, el bonito podemos hacer un escabeche, ¿no? Cada pescado se desempeña. El bonito solamente para escabeche. Tiene bastante omega 3. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto está el kilo de lenguado, de corvina quizás? ¿Cuánto? Por ejemplo, el lenguado, por ejemplo, depende del tamaño. Por ejemplo, ¿no? Usted consigue un lenguado de 3.50 y medio para arriba, está a 45 soles el kilo. Y para mercado, para negocio, de 3 kilos por 1 kilo, consiga 25 el kilo. Depende del tamaño. La corvina hoy día salió a 42 soles el kilo, ¿no? ¿Cuánto está el kilo? ¿Perdón? ¿Cuánto está la corvina? 45, ha bajado un poco. Tenemos también otras opciones, nos mostraba usted previamente. Estos pescados, ¿cómo se llaman? ¿Y para qué platos podrían servir? Por ejemplo, estos pescados mayormente llevan para los restaurantes. Este es un pescado de oncella, en carne blanca, solamente frito y sudado. Y esta es la famosa pintadilla, que a la gente mucho le encanta por el sabor, que es carne blanca, ¿no? Pintadilla. ¿Cuánto pescados? 8 soles el día de hoy, 8 soles. Y la oncella a 7 soles el kilo. Ha entrado por cantidad, por eso está cómodo el pescado. ¿Qué se debe, digamos, de que haya bajado el precio de los pescados ahora al inicio de la temporada de verano? Siempre es así, caballeros. Siempre en verano, siempre baja. El pescado mayormente nosotros sufrimos en tiempo de invierno, se escasea mucho en invierno. En verano entra por cantidad. Mira, invito a todos, a todo el público en general, acá en el pesquero Villa María del Triunfo, conseguimos calidad de pescado a uno, peso exacto, legal. Ahorita, al barato, barato. ¿Jura el precio? Barato, no, no, barato, barato. ¿Están bajando el precio económico los precios? Bueno, están haciendo acá el llamado a los televidentes, así que acuda al terminal pesquero. Señora, cuéntenos, ¿cuáles son los pescados más económicos? Más económico, hoy estamos con el bonito, ¿ya? El bonito, el furelito. ¿A cuánto está, por ejemplo, en su puesto, el bonito? Ahorita en la mañana pasado, con 3.50, 3 soles. Ahorita ahora el remate, a partir de las 9, me queda 3 bonitos a 2.50. Y el furelito a 2 solcitos. 2 solcitos, nada más. Está bastante barato. 2 solcitos, ahí está para el público. 2 soles, 2 soles, 2 soles. Palo, ¿ya? 2 solfazos, ahí está. ¿Para qué plato, por ejemplo? Para cevichito, para frito, chicharrón. Y acá la rica huevera, también barato, lo que estaba a 12, 14, mi amor, ahí está. Mira, los huevos. 6 solcitos nada más, 6 solcitos. Y el filete, para cevichón, ya está listo ya. Lo que te plato, a 18 horas el remate, a las 9 de la mañana, a 14 soles, hasta 3, a las 2. Y el periquito, lo que está a 20, a 12 solcitos, filete, puro, viste. La pota también tenemos acá. ¿Qué se debe, digamos, estos precios tan bajos? ¿Pota, qué tiene pota? ¿Qué se debe, estos precios tan bajos? No, pues, papá, te ponés verano, que ya está en todo el perico, ahora baja todo, furel, bonito, baja todo. ¿Dónde está el otro? Acá está. Ahí está. Me llamo Verónica, venga, venga, ahora a las 9 de la mañana el remate ya. La potita lo que estaba, 6, 7, a 5 solcitos, hasta 4. Ahora el remate, ¿ya? Bendición. Esta es la oferta para el mediodía. Y de esta manera finalizamos el enlace en vivo en 24 horas. Con los precios del pescado que están realmente económicos.